Hola, yo soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando yo subo un nuevo video. Bueno, este 365 que les estoy trayendo en estos momentos es para informarles que voy a subir una nueva serie de videos al canal. Esta serie de videos se va a llamar Wikifox. Pero, ¿por qué este nombre de Wikifox? Bueno, en mi entorno personal y profesional muchas veces se me ha conocido porque me encanta ganar las discusiones y porque siempre estoy sacando argumentos y cosas como si fuera una enciclopedia andante. Entonces, como me gusta exponer y me gusta enseñar y hacer que la gente conozca nuevas cosas, pero también que salga de los conceptos equivocados que tiene, ya que por el manejo del idioma o por el entorno o por cualquier cosa que nos pueda pasar en la vida reciben información errada. Entonces, corregir ese mal uso del idioma, ese mal uso de los términos para que cada vez más podamos ser más profesionales y expresarnos mejor dentro de nuestro entorno sin llegar a caer en errores. Entonces, en honor a los que me llaman Wikifox o Foxpedia, entonces les traigo Wikifox, que es la nueva serie de videos de EFOC desclasificado. Entonces, si te gustó este video y te gusta la idea, por favor, comparte el video, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando yo subo un nuevo video. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.